Antes de marchar quiero decirte Tantas cosas que siempre te oculté Que todo el amor que tú me diste Siempre, siempre lo recordaré Sé que no vas a olvidarme Porque en ti dejé todo mi calor Tal vez vuelvas a llamarme O quizás te entregues a otro amor Partiré con rumbo a mi destino Embriagado del recuerdo de tu amor Y sé que al final no habrá un triste despertar Porque siempre me recordarás Me recordarás cuando me vaya Recordar es volver a vivir lo bello y lo malo contigo Te dejo la mente cargada de aquellos recuerdos que nunca se irán de ti Te recordarás cuando me vaya Cuando me vaya Te recordarás Lluvia, tú que caes del cielo Correte el consuelo En que quedará su amor Sé que es muy largo el camino Partiré con rumbo a mi destino De madrugada Te recordarás Cuando me vaya 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 Viviste el amor conmigo Te recordarás Fui tu amante y más que amante tu amigo Te recordarás Embriagaste con el vino puro de mis sentimientos Te recordarás Y el recuerdo es tu tormento Pacho, dime tú si no es verdad Pacho, dime tú Pacho, dime tú Imposible que me olvides Te recordarás Muchacha, dile a todos la verdad Te recordarás Que nos quisimos, que nos amamos, que nos besamos, muchas cosas más Te recordarás You remember me, I remember you, mamá Te recordarás Te recordarás Oye, mami, quiero que sepa que Te recordarás Qué lindo es el amor, caballero, qué lindo es el amor Te recordarás Te recordarás Mis... Te recordarás